Más inmigrantes que habitantes en Lampedusa. Los pescadores locales bloquearon ayer el puerto, un signo más del caos que reina en esta pequeña isla italiana. En 20 kilómetros cuadrados alberga más de 5.000 inmigrantes, en su mayoría norteafricanos, que ya superan el número al de residentes locales. Lampedusa está llena y sus habitantes se manifestaron para denunciar la emergencia humanitaria, sanitaria y de seguridad que viven. ¡Mamé a Molísela con un cancro! ¡Nessura la va a morir! ¡Nessura se ayuda! El gobierno italiano prevé utilizar esta misma semana seis barcos de la marina con capacidad para 10.000 personas para trasladar a todos los inmigrantes de la isla hacia otras zonas del país. El centro de acogida está saturado, no hay lavabos suficientes y la comida es escasa. Casi 19.000 personas han entrado este año en Lampedusa de forma irregular, 3.720 en los últimos tres días y 454 esta pasada noche.